Estaba hablando en lengua. Ahora, lo sé, no lo sabía en ese problema. Ya terminaron con mi papá y me tocó a mí. ¿Quieres que veremos por ti que le busquemos a Cristo? Pues sí, usted me va a hacer Cristo. Es Dios. Pero no lo veía así como lo que siento ahora. ¿Sabe qué? Que me tumba. Cuando yo desperté, primero me caí, perdón, empecé a volver.